Cuando iba atrás, yo iba circulando, vi el accidente y dejé mi moto y fui a ver el muchacho que justo estaba con el casco molido. Lo primero que quiero decir es que los H5, yo me considero un motoquero más, así que a todos los chicos, a todos los que tienen un poco de dinero nomás y no les da la plata para comprar un casco mejor, a todos los motoqueros les pido por favor que compren un casco de mejor marca y no el H5 porque se molió y le alcancé a ver a este chico las seis respiraciones que hizo, le miraba la pancita y le vi el pecho que dejó de respirar, hizo seis movimientos de pecho y dejó de respirar y ahí me di cuenta que lo había muerto. Y lo que más recalco, bueno, el casco si hubiese sido bueno se hubiese salvado de este envibe. Horacio, ¿vos circulás por lo general por ahí? Lo que pasó es que el tipo, iban ligero, ¿no? Pero el muchacho que iba atrás le tocó la rueda, le raspó la rueda al que iba adelante y entonces ahí fue cuando se cayó y dicen, eso yo no lo vi, pero dicen que el clio, se le ha caído el hombre en la rueda y ahí fue cuando lo pisó. Si hubiese sido la caída del chico no le pasaba nada, obvio, pero lo que pasó es que el auto venía y no sé qué maniobra hubo, pero le alcanzó a agarrar la cabeza, ¿no? ¿Y el auto fue así, que escapó del lugar del hecho después de que...? Sí, sí, el muchacho de la moto se bajó y dijo, ponele Fernando, uy, Fernando, ¿no? O no sé, le dijo un nombre, pero ahí había otro chico en moto que vio el accidente, que ya tienen los datos, que dijo que se bajó y le pegó un grito al que estaban tirados y se salió en la moto disparando así y el auto del clio también disparó. Los dos salieron. Yo creo que fue por el mismo impulso de que miedo o temor, calculo, ya tienen que haberse entregado porque vivir con ese peso no debe ser lindo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.